¿Algunas de estas camionetas, para centrarnos en lo que sucedió el domingo en Cali, participaron en hechos o actividades ilegales, Wilson? A mi sentir, hay un mal uso de las medidas de protección. Claramente, los escoltas en los grupos que yo tengo, en mis directivas nacionales, que son los que me reportan en el Valle del Cauca, en el Cauca y en Nariño, me mandaron los videos donde efectivamente los vehículos blindados estaban siendo utilizados como escudos para llegar a los puntos de concentración y donde se concentraba la violencia, donde se presentó una situación particular en un conjunto residencial en Cali, al ingreso de Cali y en efecto, donde hubo el enfrentamiento con la comunidad y con la población. Sabemos que dentro de los videos que me hicieron llegar los escoltas, tengo los videos donde una de las camionetas blindadas estaba siendo utilizada como escudo para llegar hasta unos puntos específicos donde estaban ocurriendo estos hechos de violencia. Wilson, ¿cómo así como escudo? Es que esto que usted está diciendo es muy grave. ¿Cómo así que indígenas que tienen una protección por parte de la Unidad Nacional de Protección, están utilizando o han estado o estuvieron utilizando vehículos de protección que son vehículos del Estado como escudos en medio de este cruce de disparos y de esta protesta? ¿Cómo es la historia? Cuéntenos bien eso. Hay un conflicto, hubo un conflicto con unos ciudadanos del sur del Valle del Cauca, en un puesto que crearon los ciudadanos en el Valle del Cauca para no permitir el ingreso y hubo un enfrentamiento directo entre ciudadanos comunes del Valle del Cauca y los líderes indígenas. En uno de esos conflictos se utilizaron una de las camionetas blindadas Mitsubishi que tiene asignado un esquema de seguridad para ponerla de frente contra la protesta, contra las agresiones que se estaban presentando y en efecto contra el cruce de disparos. Y esa camioneta blindada fue la que utilizaron para de manera, para ponerlo en contexto, en una manera lenta, conducida lentamente hacia el frente donde estaba presentándose el intercambio de disparos, la estaban llevando hasta el punto donde estaba la comunidad para llegar con la Guardia Indígena hasta el punto donde estaba la comunidad y poder arremeter contra la comunidad. Es decir, el conductor de la camioneta blindada estaba llevando la camioneta de la UNP lentamente para que los líderes indígenas se escudaran a la parte de atrás de la camioneta blindada frente a los disparos y las agresiones que estaban recibiendo para llegar hasta el punto de concentración donde estaba la manifestación.